Ahí sufro de nuevo corazón Como la ves y llenan de heridas de amor Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error que se me cayó el mundo Fue porque entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver que así cualquiera falla Cómo duele perder así Dando de todo y no me amada Sentencia no deja decir Llevo pesada cruz en mi alma Eso es lo que pregunto que hago Si la bendita pena me obliga a actuar En contra de mi vida Qué dolor me da Tan solo ella se fija Que tuve un error duro Tan flamente me mira O no importa ya No importa los detalles Que me hice al llegar Qué fácil se te olvida Lo que siento yo ¿Y dónde? ¿Dónde yo me sedore? ¿Cuánto? Llega la falta por algo Hay vida Tú de mi amor a ese llanto Y ella Y ella quiere que no llore ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y en el pasado quedará Y quiero volverme a enamorar ¡Así! Si pa' morir Y solo hace falta tener vida Y mientras haya vida Queda mi esperanza Y anima las palabras Que decía mi padre Y anima las palabras Que decía mi padre ¿Entonces por qué llorar así? Si no puedo morir Ahora Si hay vida para ser Feliz Y vida para encontrar La gloria Hoy solo me pregunto ¿Qué hago? Se me dio de un lamento Que dime el adió Y ese mismo lamento Hizo cambiar tu amor Fue mi camisa de fuerza Lo pude evitar Si nuevamente quiere que te brille el sol Verás aquella herida Que dejó tu amor Ahora son dos enviadas Las que encontrarás Y dice Que te encuentras afligida ¿Por qué? No quiere verte llorando Yo sé Que a ti te lleve mi llanto Aunque Que te lleve mi llanto Y dice Que te encuentras afligida ¿Por qué? No quiere verte llorando Yo sé Que a ti te lleve mi llanto Aunque Y si te llanto Mi vida Se les quiere mucho